4 y 25 en toda la República Argentina, el sol a pleno en la rural, 136 años de esta histórica y tradicional muestra del campo, que ya no solo es campo, es mucho más que campo, y 92 años para Carvap. Está Marcelo Rodríguez, que es el vicepresidente segundo de la entidad Por la Pampa. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te vamos a entregar acá el micrófono y feliz cumpleaños. Porque 92 años es un montón. Sí, la verdad que sí. Y bueno, acá estamos del interior del país, así que bueno, de una provincia vecina. Y bueno, la verdad que es un orgullo poder representar a La Pampa en Carvap. Así que para eso estamos y bueno, queremos seguir defendiendo a nuestros productores de la zona. Bueno, podemos decir que La Pampa es 100% agropecuaria, con todas las áreas y con todas las economías regionales también. Sí, prácticamente casi el 100% de la producción de La Pampa es agrícola ganadera. Hay muy pocas fábricas. Y dentro de la misma provincia, bueno, tenemos varias regiones por ser una provincia mediterránea. Tenemos la parte noreste, que es más de agricultura. La parte centro, que es mixta. Y después, cada vez que nos vamos más hacia el oeste, empieza toda la zona del Caldenal, que efectivamente son campos netamente ganaderos y netamente de cría. ¿Y cómo estás relacionado vos productivamente, Marcelo, en términos biográficos y personales en el campo, más allá de Carvap? No, no, bueno, yo tengo una explotación agropecuaria cercana a Santa Rosa. Yo provengo de la agrícola ganadera de La Pampa, que tiene su sede central en Santa Rosa. Fue la primera rural que se fundó en La Pampa. Tenemos 105 años. Y bueno, mi establecimiento está cercano, como te dije, a Santa Rosa, Departamento Capital. Tenemos una parte que es mixta, pero muy poca agricultura. Prácticamente la agricultura que se realiza es para apoyo de la ganadería. Y después, con otros socios, alquilamos campos más en la zona del Caldenal, donde ahí tenemos las vacas de cría, que tenemos nuestra fábrica, como le decimos. Y después hacemos todo el engorde en el campo mixto. Marcelo, este nuevo año que comienza a escribirse para Carvap, con renovación de autoridades, también con un nuevo gobierno a nivel nacional, sostiene algunos reclamos. Y también abre nuevos pedidos, reclamos y también posibilidades de que se visibilice la realidad productiva puntualmente de Buenos Aires y La Pampa. Sí, sí. Nosotros, bueno, por intermedio de Carvap, siempre seguimos con un reclamo que es lo que he referido a las retenciones, pero también, si bien eso es de nuestro sector, pero es de la parte agrícola, también tenemos que seguir con reclamos y tenemos que seguir viendo que se vayan dando distintos pasos, sobre todo para lo que es la parte ganadera, que es el mayor conjunto de productores que tenemos. Entonces, la verdad que, bueno, nos ponemos al frente, es un desafío y la verdad que, bueno, venimos para eso y también que esa defensa de nuestros productores, de nuestro sector, pero también que eso se derrame en el resto de la sociedad, porque nosotros que venimos del interior, en nuestras ciudades que son pequeñas, interactuamos con las distintas partes de la sociedad y, bueno, queremos y somos uno más. Entonces, la verdad que es nuestro proyecto y seguir defendiendo como corresponde. Y la ruralidad está ligada a la sociedad por el arraigo, por la creación de oportunidades, por la generación de empleos, por eso es tan importante que esté representado lo que se dice el interior, que muchos dicen y discuten que por qué se llama interior. Somos todos parte de esta Argentina. Exacto, es así, pero bueno, la idiosincrasia, tenemos, bueno, el arraigo, prácticamente yo fui en toda mi primaria a una escuela rural y, bueno, son cosas que por ahí no se da tanto en la ciudad, pero bueno, todo suma y es el pequeño aporte que podemos hacer al resto de la sociedad. Una vida rural. Exacto. 100% como la pampa. Así es, bueno. Marcelo, gracias por sumarte, Vicepresidente Segundo, por la grandiosa, productiva provincia pampeana en Chacra Televisión en este nuevo año y, de nuevo, como junto a las demás autoridades les decía, feliz cumpleaños, 92 años para Carvap, que sean muchos más. Y también, qué relevante que se esté cumpliendo y celebrando junto a la rural. Bueno, muchas gracias a ustedes y es muy importante, sin ustedes no tenemos el reflejo para llegar a esta sociedad, así que, de nuevo, muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. A disposición de la transmisión también. Seguimos en vivo y en directo del Estudio a la Pista de la Pista al Estudio en la Rural.